Bueno, pues ahí estamos una mañanita más haciendo la rutita, esta semana tengo más tiempo aprovechando todos los días de rutita por la mañana, viendo el amanecer bueno, el amanecer normalmente lo veo igual, da igual donde estés lo importante es mirar hacia el horizonte cuando esté amaneciendo y ya lo tienes ahí pero esta semana le estoy dando durito a las rutas, me estoy haciendo una todos los días hay que aprovechar, familias y más en estos sitios a no ser que vivas en los bosques de Alaska o en la África salvaje que te se pueda cruzar un león, un oso, yo qué sé o por allí por Chile, por los Aldes, lo que es un puma tenéis que aprovechar esto, aquí qué se os puede cruzar un jabalí pequeñito, grande, pero poco más, una ardilla y los cuatro pajaritos hay que aprovechar la naturaleza, familias, porque todo suma, es un complemento cuántos amaneceres ves, cuántos atardeceres ves con la vista puesta en el horizonte cuánto te mueves durante el día, cuánta agua bebes si te complementan las sales que tienes que complementarte cuánto azúcar evitas por darle el placer a tu lengua estropeando el 99% de tu organismo por ese placer de un minuto, dos minutos acordaros que lo que te comas azucarado, pues con un trocito que te puedas comer lo demás que viene después es el mismo sabor entonces hay que aprender a desengancharse y comer azúcar pues de vez en cuando y la diferencia es cuántos derivados de trigo te estás quitando al día cuántos arroces, cuántos maíz y todos estos procesados derivados de harina y de todas estas cosas que complementar durante el día y con la suma de todos los días, pues acarrea las enfermedades que están viniendo otro complemento es cuánto estás descansando durante la noche y cuánto estás meditando cuántas tomas de tierra estás haciendo y cuánta alimentación antiinflamatoria estás sumando en tu organismo día tras día y es lo que os digo siempre, familias todo suma tú eres sencillamente un conjunto una suma de tus hábitos y al final del año por deciros una fecha tu organismo te saca las cuentas acordaros que para empezar a cambiar tienes que cambiar tus tus hábitos diarios es imposible cambiar una situación donde estés en este campo pues el del control de peso o de la salud, el bienestar pues haciendo lo mismo todos los días que te han llevado a ese estado para hacerlo a la inversa tienes que hacer lo mismo todos los días con cambio de hábitos en la alimentación en otros complementos como decimos siempre como el ayuno bien hecho sabiéndolo de hacer el ayuno intermitente el descanso básico el tomar el sol y salir a estos sitios un poquito de naturaleza si no puedes todos los días dos veces mínimo a la semana y hacer tomas tierras y descansar bien y saber elegir la alimentación y eres la suma de todo esto puede ser una suma negativa si estás haciendo las cosas con unos hábitos de epigenética malamente o puede ser la suma positiva si estás haciendo trabajando una epigenética alrededor tuya positivamente bueno familia voy a sentar por ahí a hacer una tomita tierra o a lo mejor hago la toma tierra luego a la vuelta pero sí que quiero parar un poquito mirar el horizonte infrarrojo amanecer luz maravillosa para no solo desinflamarte despertar el cortisol de una forma natural que tu cuerpo de una forma natural sepa que es de día melatonina a dormir cortisol ahí al timón dirigiendo el barco del estrés que tenemos que tener durante el día el sano y regular los ritmos circadianos básico para otro complemento para que tu reloj biológico tu organismo pues esté como tiene que estar de una forma con calidad y bienestar cuidado familias